En el 2017 nos encontramos a dos grandes equipos disputando la final subcategoria Power de 5, con los equipos templarios, Ranger y Germano. Un aplauso grande para estos dos equipos que han demostrado cómo se juega el fútbol y cómo se vive la pasión de Waysley Payball Series. Una final emocionante nos espera con estos dos equipos en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡You fin en trade! Con sea ajesa en dos minutos. ¡Lo marco seques! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!